Le coloqué clavos de olor al jabón lavaplatos y mis familiares y mis vecinos se quedaron impactados con los increíbles resultados. Ahora todos me preguntan por la receta, por eso hoy te enseñaré a prepararla. Para esto, vamos a colocar un poco de clavos de olor en un envase. Le agregamos medio litro de agua y lo dejaremos hervir por 5 minutos. Pasado el tiempo, lo retiramos y lo agregamos en un pote con atomizador. A este le agregamos una taza de aromatizante para pisos, una taza de vinagre blanco y por último le añadiremos 2 cucharadas de jabón líquido lavaplatos. Lo tapamos y mezclamos bien para integrar los ingredientes. Con esto, mi casa ya no tiene más insectos, ni mucho menos mal olor a orina de perros y gatos que suelen hacerlo en las alfombras. Este preparado mantiene toda mi casa perfumada las 24 horas y es excelente para alejar las moscas, los mosquitos, las cucarachas. Esto también lo puedes rociar en tu habitación o en los lugares que desees, ya que es excelente para quitar el mal olor a humedad que suele aparecer cuando dejamos la casa cerrada por mucho tiempo. Esto es muy económico y fácil de preparar. Espero que este aromatizante y repelente casero te haya sido de ayuda. Dios les bendiga a todos.